Para bailar un merengue, como lo baila, la manuela tiene que ser un merengue de la tierra, de quisqueya para sentirlo en verdad, hay que bailar, lo arrimao y así verás, como es el merengue a pan pichao, tú no lo bailas, la juzico yo sí lo bailo, arrimao para sentir, el merengue tiene que ser a pan pichao. Para bailar un merengue, como lo baila, la manuela tiene que ser un merengue de la tierra, de quisqueya para sentirlo en verdad, hay que bailar, lo arrimao y así verás, como es el merengue a pan pichao, tú no lo bailas, la juzico yo sí lo bailo, lo arrimao para sentir, el merengue tiene que ser a pan pichao. Un merengue a pan pichao, ay que rico el merengue, merengue botao, que bueno lo bailo cuando es arrimao, un merengue a pan pichao. Bailalo sabroso, bailalo pegao, que no se te olvide que bien es rimao, un merengue a pan pichao. Qué rico lo bailo en esta tierra bella, sabroso merengue de allá de quisqueya, un merengue a pan pichao. Ay merengue, qué rico el merengue, qué lindo, yo quiero bailarlo hoy en Santo Domingo, un merengue a pan pichao. ¡Vaya arrimao, caíto! ¡Vaya arrimao, caíto! Todo todo bien chas. ¡Vaya arrimaer, caíto! ¡Vaya arrima a pan pichao! ¡Vaya arrimao, caíto! ¡Vaya arrimao, caíto! ¡Vaya arrima yearniou, caíto! ¡Vaya arrima, caíto! Beto de primerole, caíto! Gracias.